Yo digo que la vida se resume en frontear y asumir Esto no es muñeca, esto es mamoneo Fronteo y asumo, ya ni consumo Dicen que rapeo pero ya no consumo Plutón y Neptuno, jazz como Hugo Like una chimenea voy echando humo Shari quiere uno, no quiere un dos Shari quiere un chin pero acaba con todo Una es la que hizo y otra la que contó Willie D me dijo let a hoe be a hoe That's why, I'ma do my thing Keep my shit together y todos están bien Y ya está, family first y luego el game Me alejé de los TG Manejes y Robert Benz Say uuuh, déjame que cambie el flow Let me know who you with porque robas el show Te quedaste mi atención ya con ese culón Ey we on, será una tigresa en la habitación Y yo y tu Benba y mi Penny hacen buena pareja como Stockton y Malone Si saben lo que viene, viene reconversión Follándome a la pista de grabación Olvidé la vaselina y también el condón Embarazo, baterías y me llaman Don Amor Como Mar tengo un don, sala Malekium La pasea contigo sigue derecho También tus enemigos tienen algo en el pecho Sienten emociones y respiran El mismo aire que nos da la vida Me veo bendecido con la vibra Mala mía si no te llega Estoy solo aquí arriba como Ibra La thought of you on the other side of the line I can't hang up I don't want this to end Not again I don't know if you miss me too I mean I haven't heard from you but I hope you do I'll always love you Yo, this is Janelle I don't know if you miss me too 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 Gracias.